¡Suscríbete! Hay un equipo del nuevo ladero que siempre juega con decisión Su nombre es la voz del nuevo ladero que siempre será campeón Equipo fuerte y siempre unido, jugado siempre con el corazón Por eso nunca serás vencido y pronto serás campeón Bravos, bravos, bravos de corazón Bravos, bravos, pronto serás campeón ¡Suscríbete!